Hola, ¿qué tal mis cracks? La selección de Panamá se enfrentará a México en el Final Four de la CONCACAF Nations League 2024. Después de haber quedado subcampeones en la última Copa Oro, siendo este el tercer partido consecutivo que perdieron por la mínima ante el tricolor, los pupilos de Thomas Christensen quieren tomarse revancha de un rival históricamente complejo para ellos y clasificar así a la gran final. Ha pasado más de una década desde que la Marea Roja obtuvo sus únicos dos triunfos contra los mexicanos, los cuales tuvieron lugar en la fase de grupos 2-1 y la semifinal 2-1 de la Gold Cup 2003. Thomas Christensen tuvo hoy una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo sobre México antes de enfrentarlos. Tu DN, hace un momento le preguntaban a Jaime Lozano sobre uno de los jugadores que más le llaman la atención, el más peligroso podría ser, y mencionó a Coco Carrasquilla. Me gustaría saber, por el contrario, quién usted considera que es el jugador más valioso de quien más se tienen que cuidar respecto a la selección mexicana. Bueno, yo creo que Jaime tiene también un lujo en su equipo y es que tiene una plantilla muy competitiva, jugador de mucha calidad. Yo no voy a destacar uno porque tendría que destacar varios y eso es nuestro aliciente, nuestra motivación, saber que nos vamos a enfrentar a un gran equipo con buenos jugadores y que Panamá no se tiene que achicar, sino con lo que hemos demostrado en los últimos partidos, competiciones, pues tenemos que competirles bien a México, pero con su respeto que se merece. Buenas tardes, Juan Chocó. ¿Siente que de repente se llega con un perfil un poco más bajo, es decir, hay menos presión, o siente que la presión es exactamente igual a los partidos anteriores que se ha jugado y obviamente con la intención de sacar un resultado diferente que todavía no se le ha dado ante la selección mexicana? Para mí no hay partidos diferentes contra México, es ir a por todas. Sabemos que para ganarles tenemos que estar al 100%, si no es prácticamente imposible. Y yo preparo siempre todos los partidos de la misma manera para ganar o llegar por lo menos en mejores condiciones para esos encuentros. Carlos Revelo de Telemundo 39, regresar a este escenario deportivo en donde ya Panamá sabe lo que es vencer a México, ¿cuál es su sentir y qué pensaron cuando entraron y vieron el estadio de los vaqueros de Dallas? ¿Hay una buena ilusión, hay un buen sentimiento? ¿Qué pensaron? ¿Cuál fue su sentido? Bueno, lo que tenemos buenos en acuerdos de la última vez que jugamos en este estadio, que fue cuarto hasta final contra el Qatar, que ganamos 4-0. Por eso también, cuando se hablaba de pisar el campo, venir, yo creo que lo más importante es que los jugadores tengan el máximo tiempo de calidad, de descanso y poderse enfocar en lo que es importante, que es el partido de mañana contra México. Pero no hay nada especial, además de entender el terreno mañana. Panamá y México chocarán en la semifinal de la Liga de Naciones mañana, jueves 21 de marzo, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La misma iniciará cuando el reloj marque las 21-15 horas en territorio panameño. Bueno amigos, hasta aquí el video, gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!